El 8 de septiembre del 2022 quedó marcado como un día histórico para el baloncesto, ya que finalmente, después de 20 años de trabajo, el sueño de formar Pioneros Academy en la ciudad de Los Mochis se vio cristalizado. Actualmente opera con más de 150 niños y jóvenes de 5 a 18 años de edad, quienes reciben instrucciones de la mano de profesionales del básquetbol, donde la idea principal es que puedan desarrollar sus habilidades y soñar en grande. Lo que buscamos es el rendimiento, la mejora del niño, que puedan tener la capacidad de llegar a un momento al profesionalismo, tener ese vínculo con el equipo mayor y pues bueno, lo que digamos la academia es donde van a nacer los futuros pioneros. Elsa Marí es una joven de 15 años quien se integró hace un par de semanas a las filas de Pioneros Academy. Se describe como una apasionada del deporte y desea en un futuro tener presencia importante en el básquetbol. Decidí meterme aquí porque quería mejorar mucho y necesitaba hacerlo porque me gusta mucho el básquetbol y quiero llegar a ser más grande y mejor de lo que ya son. Kenia García, Meganoticias.